Soy Rodolfo Pintero Romero, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Soy presidente de la Fundación Filarmónica del Cesar, del Programa de Desarrollo y Paz de este departamento y miembro del Comité Coordinador del Foro Ambiental del Cesar. Durante 10 años lideré una iniciativa de la sociedad civil para traer al Departamento del Cesar y al Caribe Continental una sede de la Universidad Nacional. Me siento muy honrado con esta distinción, que entiendo que no es solo para mí, sino para todo ese grupo de personas e identidades que hicieron posible este sueño. Tres gobernadores, bancada parlamentaria, líderes sociales, empresarios, medios de comunicación se movilizaron por esta gesta. Somos egresados, somos unados. Gracias. 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 Gracias.